Muy buenas tardes amigos televidentes de canal 6 En esta ocasión estamos para nuestro programa paso a paso, nuestro segmento paso a paso En esta ocasión me acompaña Regina Ocón, amiga y bailarina de cultura salsera Entonces en esta ocasión vamos a hacer pasos de pareja, una figura en pareja, va a ser algo avanzado Prepárense, pendientes de los pasos que hacemos, los tips que voy a dar esta tarde Para que puedan aprender bien esta figura que vamos a hacer ¿Ok? ¿Listos todos? ¿Ok? Comenzamos, entonces vamos a marcar una base 1, 2, 3, 5, 6, 7, si se fijaron la base abierta Luego de marcar una base completa, hacemos una pluma con nuestra mano derecha Hace 1, 2, 3, marcamos el giro, 5, 6, 7 de la mujer Luego de marcar el giro con la chica, varones entramos 1, 2, 3, dejando nuestra mano izquierda arriba Hacemos el giro en la chica, 5, 6, 7 Luego de realizar este giro, marcamos un puente 1, 2, 3, cruza, 5, 6, 7 y la base 1, 2, 3, 5, 6, 7 Entonces repetimos, marcamos una base primero 1, 2, la pluma, 5, 6, mano derecha 1, 2, marca giro, 5, 6, 7 Entran varones, 1, 2, salen mujeres 5, 6, 7 Puente, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2 y 3 y 5, 6, 7 Ok, entonces ahora vamos a hacer un poquito más detallado Para que revisen bien cada uno de los tips que les voy a ir dando Entonces, lo primero, recuerden la posición de las manos En esta posición, el balanceo de las manos Recuerden que lo primero que vamos a hacer es nuestra base Entonces, al fijarnos en nuestros pies Recordemos, marcamos con el izquierdo hacia el frente Marcamos la base 1, 2, 3, y 5, 6, 7 Aquí nos preparamos para el giro Ocupamos nuestra mano derecha, los varones Para empujar la mano izquierda de la chica hacia abajo Marcamos 1, 2, 3 En esta posición, nuestra mano izquierda Va a hacer un pequeño rebote Marca 5, 6, 7 Y termina el giro de la chica Marcando con nuestro pie izquierdo hacia el frente Y el pie derecho de la chica hacia atrás Marcamos 1, 2, nuestro giro, el de los varones Y preparamos el giro de las chicas Hacia el frente 5, 6, 7 Les recuerdo que dejen arriba su mano Lo siguiente que hacemos Tomamos la mano izquierda de la chica Marcamos media base para preparar al puente 1, 2, 3 Dejamos nuestra mano izquierda Al frente de la chica Para que ella pase en 5, 6, 7 Al último momento, si se fijaron Lo que hice fue un último giro para la chica Y luego de esto Marcamos nuestra base Izquierda, varones al frente Derecha, la mujer hacia atrás 1, 2, 3 Y 5, 6, 7 Espero que les haya gustado La figura que hicimos El segmento del día de hoy Espero la próxima clase Ya saben, para seguir aprendiendo Regina nos seguirá acompañando Si así Dios lo permite ¿Verdad? De hecho Les voy a dar un adelante Les voy a hacer una previa De lo que vamos a hacer La próxima clase Para que ya se lleven un poquito De pronto si pueden ir practicando Tal vez pueden sacarlo Si no, no se preocupen Les recuerdo que nos vemos La próxima semana por aquí mismo Chao chicos Nos vemos ¡Suscríbete al canal!